¡Hola gente fierrera! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno fierreros y fierreras, el día de hoy vamos a ir al autódromo a probarles la reprogramación. Sí señores, gracias a los señores de Turbochips, Aria Turbo y el parcero M Garage, que siempre ha sido como el que me ha dado las ideas para preparar este carro, junto con ideas mías y la repro de Turbochips, hicimos que este carro ganara muchos caballos de potencia. O sea, ganamos unos como 60 más o menos, no, más, 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 se ganaron 70 caballos de potencia y mucho torque. Entonces vamos a probar esos 282 caballos a rueda o 330 volante y los 467 Nm de torque a rueda con los que quedamos. ¿Cuánto tiempo haremos? Pues vamos a verlo. Bueno, ¿qué espero yo con este carro? Estamos en 16.3 segundos, 16.1 donde hubiéramos tenido buenas ruedas y una buena estrategia para arrancar ese día. ¿Qué espero? Bueno, si nos bajamos a 15, a 15 así sea, a 15 medios altos, me conformo, me daría por bien servido, quedo contento. Si bajamos a 15 bajos, no, ya, eso para mí sería todo. O sea, 15 bajos con solo la repro y un filtro sería muy, muy excelente. Y si ya me hago 14 ya sería increíble, pero no creo que hagamos 14, la verdad, vamos, no, la verdad, 15 bajitos sería algo increíble. Vamos por 15 alticos, vamos por 15 altos. Y bueno, además de la repro, obviamente le hicimos, corregimos el error de la vez pasada, ¿no? Ya no le pusimos 35 libras de presión atrás. Obviamente adelante se le puso lo que decía el fabricante, pero atrás, que es la tracción, se le pusieron solamente 23 libras de presión. Obviamente, ahora sí ya el carro va a sentar al arrancar en la pista. Vamos a ver. Bueno, para venir acá me invito un parcero, parcero, un colega mío que estimo mucho. Ya se los voy a mostrar. Miren, acaba de llegar. ¡Pasa, hije! ¡Señor Obando! ¡Señor Obando, mucho gusto! Es un placer ver tu carro. Es muy rico, está bien. Pero arranque sin launch porque usted me gana, weón. Arranque sin launch. ¿Sí? ¿De una? ¿Le acepta? Vamos, weón. Hágale, hágale de una. Nuestro primer pique de la noche fue contra un Volkswagen Jetta Turbo modelo 2022. ¿Pero cómo se va esto, señores? ¿Lo que es esto? ¿Ah? No, ¿qué es esto, señores? Con muchos detalles para mejorar. Nos quedamos pegados en la salida. Recordemos que estábamos con 23 libras de presión en las llantas traseras en ese momento. Y además de eso, pues le soltamos el acero en la llegada. Como me pudieron dar cuenta, el Jetta nos cogió un carro de ventaja en la salida. Pero bueno, después obviamente el maquinón infló y lo dejó botado. En el segundo pique nos fuimos contra un Volkswagen Jetta GLI Stage 1, la versión MK 4.5 1.8 turbo. Fuejele y, fuejele y, fuejele y, señores, sí, señores. Fuejele y, 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 fuejele y fuejele y, fuejele y fuejele y fuejele. Bueno, como se dieron cuenta otra vez, cosas a mejorar. Esta vez nos quedamos más pegados en la arrancada que en el primer pique, dejándonos así a carro, carro y medio del Jetta en la arrancada, pero bueno, una vez el carro agarró al pavimento, pues ahí infló y se fue durísimo, pero obviamente perdimos varias décimas. Al final llegamos acelerándola así, he recuperado muchos kilómetros por hora al final en la llegada, pero fue tanto lo que patinamos al principio que a duras penas logramos igualar nuestro mejor registro de 15.6. En el tercer pique enfrentamos a un Audi A3 1.8 Turbo con caja de doble embrague o caja de ese eje, como ustedes le quieran decir. El carro estaba en Stage 1 y bueno, para este pique ya le bajamos la presión de las llantas a 20, ahora sí ya dijimos nada más, ya no estamos quedando muy pegados en la arranca, estamos perdiendo mucho tiempo ahí, le bajamos la presión a 20 libras. 15.5 segundos, nuevo récord personal por ahora para el Maquinón y 16.5 segundos para el Audi A3 Stage 1 con caja de doble embrague. Cuarto pique señores y señores, Volkswagen Golf GTI MK 7.5, el carro estaba tuneado, sonaba durísimo, toteaba al hacer los cambios, pero no sé qué estéis tenía, no sabría decirles porque no le pregunté bien al dueño. Ay señores, comimos GTI tuneado y más encima mírenme en este pedazo de tiempo, 15.401 para el Maquinón señoras y señores, o sea 15.3 prácticamente hicimos, 15.4 pero 401 a puertas del 15.3. 0.3 señoras y señores y el GTI se hizo 15.8. En esta arrancada salimos mucho más concentrados, misma estrategia, 20 libras de presión, no se puede bajar más, para que ustedes sepan en un pique, en los piques máximo, o sea mínimo mínimo, se tiene que usar 20 libras de presión ya, usar menos libras de presión ya no se puede, listo. Y obviamente ustedes saben que entre menos libras de presión usen en un pique, pues más agarre tiene las llantas al pavimento, pues para poder arrancar sin patinar tanto, pero mínimo 20, entonces estamos en el mínimo mínimo, mucho más concentrados, patinamos hartísimo igual, pero se patinó menos que en las anteriores veces. Logrando así el mejor tiempo por ahora de la noche y récord personal. En el quinto pique nos enfrentamos a uno de los mejores Genesis del país, un carro con una en Stage 2 más, casi Stage 3, tiene turbo hibridado, tubería, dump pipe, repro, bueno, de todo lo que ustedes puedan imaginar. Mejor dicho, solamente le hace falta tener un swap de turbo o algo así para poder entrar a Stage 3, pero realmente ya no daba ese carro, está muy, muy programado. Y además de eso, este carro trae una caja de doble embrague de 8 velocidades. Un carro que el man del taller Tecniquía le ha metido mucho amor. Contra todo pronóstico, hemos empatado el pique, 15.4 iguales los dos carros, sin embargo, el cronómetro de G3, según el cronómetro de G3, yo gané ese pique por una centésima de segundo. Eso es más o menos por ahí por un bumper de ventaja, no es más, ahí ya les muestro en la hojita, ahí sale que yo gané para el cronómetro por una centésima. Pero bueno, les voy a contar qué pasó en este pique. Como se habrán dado cuenta, en los últimos tres piques se me perdió la toma de bordo, tocó únicamente la de afuera. Sin embargo, les voy a contar lo que pasó en este pique. ¿Qué sucedió acá? El carro, o sea, el man se salvó de que le hubiera ganado por más ventaja. ¿Por qué? Resulta que mi carro, o sea, el carro del arrancó perfecto, esa caja de doble embrague arranca sabrosísimo. Me dejó botado, el man en la arrancada me cogió dos carros de ventaja. Resulta que mi carro salió de lado, se fue de lado un rato. En primera le metí segunda y se fue para el otro lado, no lo puedo creer. En ese trayecto, sobre todo mientras metí la segunda, cuando recién metí la segunda, él ya me llevaba dos carros de ventaja. Y mientras se alargó toda la segunda y la tercera, lo alcancé, lo alcancé, lo alcancé, me le puse al lado. Y pues según el cronómetro le alcancé a ganar por un bumper de ventaja. Obviamente ya una vez pasamos los conos, ya le cogí fue medio carro y así, ya pues ya llegamos a la curva. Llegó la hora de enfrentar al ingeniero, señores. La cosa era que el 135 de él, como tenía buenas llantas, estaba haciendo 14 medio altos. Entonces yo le dije, yo no tengo llantas, usted si tiene llantas me va a ganar la arrancada y pues me va a ganar el pique. Le dije yo, le dije, ¿por qué no arranca sin hacer launch? Pues para equilibrar. Entonces él me dijo que corriéramos el primer pique así y después mirábamos cómo compensábamos. Que corriéramos el primer pique con todo y después mirábamos cómo compensábamos. Yo no sé qué pasó en ese pique, si por la emoción le aceleré más duro en la arrancada. Pero ahí sí que me quedé sembrado. El peor tiempo de la noche contra el ingeniero. 15.8 segundos. Casi me subió a los 16, él se hizo 14 altos. Para el segundo pique el ingeniero me dijo, vea, yo no lo voy a, yo voy a arrancar siempre con launch. Pero más bien hablemos con los muchachos de G3 para que el árbol suyo, o sea, bueno, el semáforo mío, saliera .5 segundos más rápido que el de él. O sea, 0.5 me da ventaja, pues por la diferencia de llantas y eso. Entonces él me dijo, yo le doy 0.5 de ventaja, usted verá qué hace con la ventaja. Ya si se va a ganar con eso, sí ya nada que hacer. Yo le dije, listo, hágale esos 0.5 me sirven para la arrancada. Para armar el pastico y por las llantas, por la patinadera. Decidí a partir de acá hacer un experimento. Dije, ¿por qué no calentamos las llantas antes de salir? Las patino un poco, salgo durísimo. Ellas me patinan, ya me cogen un poco en temperatura. Y además de eso, lo voy a arrancar como si fuera casi un semáforo en Bogotá. Lo voy a sacar a muy bajas revoluciones, a muy, muy bajas. Algo insospecho, algo que yo nunca había hecho. Sacarlo casi como si fuera un semáforo de Bogotá. Lo saqué así para que no me patinara nada, a ver qué pasaba. Bueno, aquí vamos con trelinge. Vamos a ver qué. Ya está cuadrado el tiempo con el fraco. Como es tan poquita la diferencia, ustedes casi que no la van a notar. Ok. Pero es que aún no fíjese en el lado de su barba. Ok, listo, tiene. Listo. Bueno, por ahora la vamos ganando. Ay, nos cogemos al dinero. Como se dan cuenta, el arrancar en un pique es mucho, juega un rol importantísimo. Me hice un nuevo récord personal por harto. 15.2 segundos, señoras y señores. Un y en paso. Nunca me he hecho ese tiempo. Nuevo récord personal en el 60 pies. Me hice un récord también de salida muy bien, que nunca había hecho. Y bueno, el ingeniero por el carril de él se hizo 14 medio altos. Obviamente acá a quien le marca su tiempo correctamente por su carril. Pero obviamente el pique se ve mucho más entretenido, pues por la ventajita que él me dio. Con esto, la cosa se puso de la siguiente manera. 1 a 1, señoras y señores. Faltaba el pique del desempate. Para el pique del desempate misma estrategia, medio segundo de ventaja a mi favor. Por la diferencia de llantas. 20 libras de presión en llantas, obviamente calentarlas. Y además de eso, arrancar muy, muy bajito de revoluciones. Y sí, señores, récord personal nuevamente. Récord de la noche. 15.1 segundos, señores y señores. Haciendo esa estrategia que les dije, lo mejor que se pudo hacer esa noche. 15.1 segundos. El ingenio este pique por el carril de él, aunque perdió el pique. Pero por el carril de él, se hizo 14 medios bajos esta vez también. Creo que ese fue el mejor pique de él de la noche. Pues por lo menos en tiempo. Bueno, parceros y parceritas. Y el último pique de la noche, el de irnos. Sí, señores. Nissan 370Z. Vamos a mirar cuál de los dos gana finalmente este pique. Está genial, genial ese carro. Muy lindo. O sea, creo que todos hemos soñado con tener un carro eso. Estamos esperando. ¿Está nuevo? No, no es nuevo. Mi pareja lo comprando como una semana. Ok, ok. ¿Y cuánto estás andando ese carro? Uf, ese carro es rapidísimo. El carro es el 27. Ah. Finalmente, conseguimos el pique contra el 370Z que tanto ustedes me habían pedido. Vamos a ver quién gana. Vamos, vamos. Ay, señores. Lo botamos al 370, señores. Sí, señores. Nos botamos al 370. Así. Creo que en este pique me puse nervioso al arrancar. No fue una buena arrancada. Volví a mis tiempos de las arrancadas malas. Hice un tiempo de 15.5 segundos. Un poco modesto mi tiempo. Sin embargo, el 370 no le dio, no le dio. Hizo 15.8 segundos. Ganamos bien el pique a pesar de no haber sido una buena arrancada. Bueno, díganme si no es un recontrabebesote. ¿Qué tal este personaje lo que fue a hacer en los piques? No, 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 no. Es que no es más. O sea, no necesito absolutamente nada más. 15,1 segundos, señoras y señores. Ah, casi. Es que un poquitico y nos bajamos a los 14. Problema. Bueno, al principio nos estaba costando arrancar el carro por toda la cantidad de torque que tiene. Los 467 Nm de torque que tiene disponible. Entonces, estábamos teniendo problemas con eso, señores. Con la arrancada de arrancada. Estábamos patinando mucho. Después, bajándole la presión a las llantas, pudimos mejorar el tiempo un poco. Pero seguíamos patinando. Y al final, bueno, se me ocurrió. Dije, bueno, pues saquémoslo bajito para que no patine. Al igual él como tiene disponible el máximo de torque antes de las 3,000 revoluciones. Pues, como tiene el óptimo de torque ahí, pues si lo saco a 2,000 revoluciones no es tan grave, ¿no? Bueno, pues lo saqué a las 2,000 revoluciones muy despacito al principio. Pero así no patinaba y logré sacar los 15,1. Obviamente, si compramos una llanta semi-slick o con un tridware muy bajito de menos de 200, un 180 de tridware. Señores y señores, podríamos estar hablando de 14 segundos, señores. Oficialmente con la repro y el filtro de alto flujo. Porque recordemos que, aunque sí le quitamos el catalizador, el downpipe, el tubo bajante, sigue con el mismo diámetro. Y nada, pues señores, queda comprobado que este carro efectivamente sí está hecho para competirle a carros como el 370Z o el Camaro. A ambos les ganamos los piques respectivamente. Para los que ganan, ay, ¿dónde corro en un Camaro? Busque mis videos. Sí, señores, yo subí ese video contra el Camaro donde le ganamos la roda y el pique. ¿Listo? Un Camaro V8, ¿no? Pues nada, espero les haya servido este video también como inspiración. Que, o sea, lo importante no es tanto la marca del carro. Lo importante es que el carro ofrezca buenas garantías. Averigüen bien, no todo es una marca. Y verán que, miren, aquí nos topamos con un carro que la gente no lo conoce mucho. Por desconocimiento de la gente, el carro no vale lo que debería de valer. Las prestaciones que tiene. Entonces, es una oportunidad para quienes, digamos, sabemos un poco más de carros. Poderle invertir a un carro de estos y mejorarlo. Y miren lo que es capaz de hacer. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!